Hay ocho, ocho, y hacia tu derecha seis, no, no, está bien, ya, ahí hay seis, al medio con seis, arriba, hacia arriba, ya, seis, seis, seis y ocho son áreas motoras secundarias, el seis está en relación con la función de masticación y de ilusión, con la función motora de ilusión, masticación y ilusión, el ocho está en relación con el movimiento conjugado de los ojos, masticación y ilusión, la parte, digamos, masticatoria. Ya, en el movimiento frontal ascendente, póngale el cuatro, ascendente, ya saben cuál es ascendente, todo, todo eso es cuatro, cuatro grandes, listo. El área cuatro tiene corteza, es isocórtex heterotípico agranular. No, a teoría no saben qué cosa es eso. Es isocórtex heterotípico agranular. ¿Qué significa eso? Que predominan las capas donde están las celdas piramidales. La capa tres y cinco. A ver si saben. Se dirían para teoría, ¿no? ¿O no? En la academia, ¿no? ¿Ya? Se origina la vía, que es el área motora primaria, que es la vía, que es la circulación, como sabe el arte, de la cisura de Rolando, se llama la pre-Rolando, circunvolución pre-Rolando. ¿Por qué? ¿Qué tipo de corteza tiene? Isocórtex, isocórtex, hemerotípico agranular. ¿Listo? En la simbolución frontal media, ¿está? 46. En la media, al medio. Claro, 46. Cognición, pensamiento, conducta. Y en la parte periférica, al ombro frontal, debajo del ocho, de abajo del ocho, de abajo, hacia arriba, con nueve, diez y once. Más arriba. Ya, nueve. Abajo, abajo. Más abajo, más, más, más. Está bien, nueve, está bien. Debajo del nueve, diez. Más abajo. Más abajo. Ya, diez. Más abajo, once. Planificación de la conducta. Nueve, diez y once. Nueve, diez y once. La cisura lateral tiene dos provocaciones. Una horizontal, y la otra vertical, y la otra vertical. Para formar la zona orientaria, la parasturiancular, y la perpendicular. Esto es el área 32, este es el área 44, 45, y esto es el área 43. El área 44, 45, entre la posición horizontal y vertical, se llama el área de Broca, el área del lenguaje motor. Y la perpendicular 43, es el área primaria del gusto. Miren, miren, miren. Miren, estas son las caras que tiene el cerebro. Todo esto es la cara externa. ¿Ya? Todo es la cara externa. Esta es la cara medial del cerebro, la cara interna. Y esta es la cara inferior o basal del cerebro. Tiene tres caras. La cara interna o la cara medial, acá hemos preservado. Acá hemos preservado el tronco cerebelo, los cerebrales. ¿Ya? Y esto va a ser la cara externa. Primero estamos viendo la cara externa. Por lo tanto, esa es la cisura lateral o de silvio. Esta. Esta. que se inicia en la cara inferior del cerebro, a la altura del espacio perforado anterior. El espacio perforado anterior es este, ¿no? Entre las dos estrías olfatorias medial y lateral. Este es el espacio perforado anterior. Acá se origina la cisura lateral. O sea que la cisura lateral o de silvio se inicia en la cara inferior. y luego va hacia la cara externa. Y la arteria que se va a encontrar ahí, ¿qué arteria será esta? La arteria cerebral media o silviana. Porque bien, yo les he dicho, la arteria cerebral media es la que va a irrigar la cara externa del óvulo frontal y temporal. Esta es la arteria temporal, por ejemplo. Esta es la arteria pre-rolándica. Miren, como viene por la cisura lateral. Irriga la cara externa del óvulo frontal y del óvulo temporal. Entonces, si esa es la cisura lateral o de silvio, que viene hasta acá. Esta es la cisura central o de rolando. Y esta es la perpendicular externa. Miren, esta es la perpendicular interna. Si lo miramos hacia afuera, ahí está. ¿Esto cuál es? La perpendicular externa. Y miren la muesca temporo-occipitana. Miren, el borde hace como una curvita. Esta es la muesca temporo-occipitana. Entonces, si trazamos, ya tenemos las tres cisuras. ¿Ya? ¿Qué cisura es esta? De silvio. Cisura central o de rolando. Cisura perpendicular externa o parietal. Por lo tanto, por encima de la cisura lateral, delante de la cisura central, está el óvulo frontal. Entre la perpendicular externa y la central, lóbulo parietal. Debajo de la cisura lateral, lóbulo temporal. Y si hacemos la proyección de la perpendicular externa hacia la muesca temporo-occipital, sería el óvulo óvulo. ¿Listo? En el óvulo frontal, ¿qué surco vamos a ver? Ahí está. Este es el surco frontal superior y este es el surco frontal inferior. Miren acá, ¿eh? Desde acá. Surco frontal superior. Miren, miren. Claro, no es recto, pues. No está como lo he hecho allá. Miren. Surco frontal superior. ¿Qué tiene? Un brazo superior y un brazo inferior, ¿eh? Y este es el surco frontal. Perdón, acá. Acá. Este. El surco frontal inferior. Que tiene, miren, una prolongación hacia abajo y una hacia. Y la cisura lateral, la cisura lateral tiene una rama horizontal y va a tener una rama vertical. Por lo tanto, esto es la circunvolución frontal superior. Desde el borde superior del cerebro hasta la, hasta el surco frontal superior. Todo esto, ¿qué cosa es? Circunvolución frontal superior. Entre el superior y el medio surco. ¿Qué vendría a ser todo esto? Circunvolución frontal y frontal. Frontal medio. ¿Y la de abajo? Circunvolución frontal superior. Y si esta es la cisura central, si juntamos, miren, la prolongación superior, inferior, superior, inferior. Entonces, ¿qué vendría a ser todo esto? ¿Qué vendría a ser todo esto? Enfrontar hacia el meteo. O… Tren… Rolando... Rolando… O… Precentral… Motora… Primaria. Porque aquí está el área, el área… Cuatro. Cuatro. En todo. la formación de los músculos de Penji que es la representación de nuestro cuerpo en la superficie motora donde van a predominar los músculos de la cara de las manos la cintura va a estar acá los miembros inferiores van a estar hacia la cara interna significa que las fibras motoras para esas zonas para la cara, para las manos van a salir de la parte más externa o de la parte más superficial ¿de acuerdo? eso es lo que vamos a ver la circunvolución frontal ascendente pre-rolánica, motora primaria, área 4 ¿qué tipo de corteza tiene el área 4? y su corte heterotípico a gran... perdón sí, a granidad a granidad ¿qué vendría a ser esto de acá? ¿este? ¿todo esto? y en la inferior que debemos de ver mire esta es la orbitaria esta es la prolongación horizontal y esta es la vertical o sea, ¿esto qué cosa es? por segundo este es el área de broca este es el área de broca área 44 área 45 que es la de lenguaje y la posterior es la zona óper urbana el área 43 es el lugar final del gusto o sea, el gusto ¿qué nervio lo recoge? facial 9 10 ¿dónde se reúne? en el fasciclo solitario sensorial ventral y por el lemnisco lateral va a llegar hacia el tálamo y de ahí va a llegar acá este es el área primaria del gusto por ejemplo ahora, si vemos el óvulo parietal en el óvulo parietal solamente vamos a encontrar un surco miren solamente va a haber un surco llamado interparietal o intraparietal depende de la cosa interparietal que también es así ese es el surco interparietal o intraparietal que tiene esas dos funciones el óvulo frontal ¿cuántas óvulos cuántas circunvoluciones tenía? ¿cuántas? el óvulo parietal es alabar 3 circunvolución parietal superior circunvolución parietal inferior circunvolución parietal ascendente o pos roland áreas 3 1 2 este es el área primaria primaria de la sensibilidad 3 1 2 y aquí ¿qué cosa está? la cuarta neurona este qué tipo de corteza tiene isocortec heterotípico granulada granulada las celdas granulares capas 2 4 son las receptoras de la información que viene en el demnisco medio en el demnisco lateral o sea el área motora y el área sensitiva solo están separados por quien solo las celdas en la circunvolución oriental superior está el área 5 y el área 7 secundarias de la esencia y el área inferior el área 40 miren al final de la sesura lateral está el área 39 39 y 40 vamos a formar el área del guernique guernique el lenguaje pensado ideal o sea que el lóbulo parietal básicamente está hecho para la sensibilidad y el lóbulo temporal viene bien fácil ¿cómo se llama esto? temporal temporal y temporal ¿qué ha formado? la convolución temporal superior superior separación temporal superior superior listo 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 y el lóbulo hispital donde va a estar acá el área 17 del área 18 y el área 19 área 17 es el área primaria de la visión es la porción estriada 18 áreas secundarias 18, 19 áreas secundarias de la visión, o sea que lo que el ojo capta ya hemos creado el estrito la vía visual va a terminar en el óvulo en las circunstancias temporales que digo miren, aquí va a estar el área 38 secundaria de la organización aquí va a estar el 20 perdón 20, 21, 22 22, formando el área de huerní 22, 39, 40 área de huerní y en la circunstancia temporal superior en la parte profunda va a estar la circunstancia de la evolución de Hech que es el área primaria de la audición áreas 41 y 42 áreas de la audición el 41 es el área primaria de la audición y en el óvulo temporal también eso tiene que ver también con la visión 20, 21 con la visión y también aquí se va a encontrar el hipocampo que tiene que ver con la memoria o sea que miren el óvulo temporal que funciones tiene olfatoria que más auditiva que más lenguaje asociación de la visión memoria funciones de róvulo temporal memoria olfación audición lenguaje visión asociación claro no es primaria no de la visión es la asociación vengan aquí está el surco temporal superior y el surco temporal inferior miren ahí está surco temporal superior surco temporal inferior por lo tanto que está formando esto que vendría a ser debajo de la asesura de silvio y en el surco temporal superior la circunvolución temporal superior entre ambas la circunvolución temporal media circunvolución temporal inferior acá en el vértice el 38 ya aquí el 20 21 22 y miren la circunvolución de Heche está acá circunvolución temporal superior ahí este es el área primaria de la auris y en el óvulo parietal solamente hay un surco miren este de acá miren este surco ven y tiene su prolongación hacia arriba y su prolongación hacia abajo ¿lo ven? este esta es la intraparietal esta es la porción ascendente y esta es la porción descendente por lo tanto detrás de la ascensura de Rolando esto es que es involución posrolándica o parietal ascendente área primaria de la sensibilidad entre la perpendicular externa el borde superior del cerebro y el surco surco intraparietal esto que vendría a ser circunvolución parietal y debajo hasta la ascensura lateral circunvolución parietal inferior circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal ascendente donde el 3 está hacia la ascensura central el 1 está en la cara externa y el 2 está hacia la intraparietal 3 1 y el óvulo occipital debajo de la perpendicular externa 17 18 y 17 ¿listo? a ver así con mano de seda repasen esto con mucho cuidadito por favor no quiero que se no logre nada ahí nomás ¿ya? listo a ver revisenlo yo voy haciendo la cara y la cara y la cara